Sobre la línea media menzana, dos nombres del Lobo frente a la pelota. Se replegó la gente de Gimache que está ganando por 1 a 0. Ejecuta el tiro libre de Tarantini, entrega corto a Riborsi por la izquierda. Lleva el volante de Boppier y se gana a Terreno. Dejó en el camino el nombre que le estaba marcando. Entra a alguien de agonar Riborsi, tira a Gerarco, deja la pelota en Gostri. Le alcanza García Cambón, tras de tirar, le pegó, rebota en el saquero Pérez. ¡En palma de Guido! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca, Lugio! Carlos Berlio recogió la pelota de un rebote en un descenso de entrada y con un derechazo fuerte a media altura, colocó la pelota sobre el poste derecho de Justicia y en pese a que se arrojó, no alcanzó a desviar. 43 minutos de la primera etapa, Gimache y Esgrima 1, Boca Lugio 1. ¡Gol de Boca! ¡NOOOOO! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! Gracias.